¿Qué les pareció? Es deliciosa. Su chef es talentoso. Buen provecho. Realmente está deliciosa. Oye, amor, deberíamos comer en ese lugar, ¿eh? Estamos pensando dónde ir de luna de miel. Tal vez podríamos ir a Italia. Italia. Es el mejor lugar para su luna de miel. No lo piensen más. Mi amor, entonces voy a comprar los boletos a la primera oportunidad, ¿está bien? Que ya acabe esto. Que termine la tortura, por favor. Tengo que contestar. Es la secretaria de Arthur. Disculpen, ahora vuelvo. Adelante. ¿Me puedes dar una servilleta? ¿Está bien? Claro que sí. Se la doy. Cuidado con el envío de mañana. ¿De quién le puso una trampa al evento? Por favor, avísale. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video